Entonces queremos por medio de ellos que todos los niños se entieren que pueden acercarse al DIF para que si tienen alguna persona, algún conocido, algún familiar o algún hijo con este problema del labio y paladar en el DIF porque las evaluaciones van a empezar el día 17 de junio, los esperamos. Entonces pues de veras que estamos de fiesta porque están aquí ellos como siempre acogiéndonos, como siempre incluyéndonos. Nosotros también queremos decirles que pueden acercarse de Ramos a Lispe, pueden acercarse de Torrión, pueden venir de Monclova, pueden venir de Arteaga. Los incluimos, todos los niños o adolescentes que puedan ser evaluados pueden venir con nosotros a acercarse al DIF y van a ser bienvenidos, van a ser evaluados. Ellos son los que deciden quién es apto para la operación y quién no. Venimos mi compañero y yo en representación de Operation Smile a darles noticias a esta gran ciudad que la persigue su señor esposo que me da muchísimo gusto ser amigo de ustedes. Venimos a decirles que ahora por tercera vez ya vamos a hacer nuestra campaña de operaciones gratuitas en la ciudad de Monterrey, esto ya es muy satisfactorio puesto que cada vez vamos ganando más la confianza de los pacientes que van y reciben este tratamiento.